¿Pero cuál es el estado de esa vacuna rusa? ¿Cuál es su porcentaje de efectividad? ¿Y qué falta para que llegue a México? Es un reportaje de Guillermo López Portillo. El acuerdo señala que México recibirá 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para el COVID en los próximos dos meses. El sitio oficial de la vacuna Sputnik V informa que tiene solicitudes de más de 1.200 millones de dosis de más de 50 países. En Latinoamérica aprobaron su aplicación con carácter de uso de emergencia, Argentina, Brasil y Venezuela. En Europa fue aprobada por Hungría. La solicitud para la autorización de la vacuna rusa fue recibida por Cofepris el pasado 14 de diciembre. Elvira Espinosa, comisionada de autorización sanitaria, dijo previamente que Rusia tiene amplia experiencia científica. Reconozcamos que Rusia tiene una estructura muy fuerte en muchas áreas de investigación y por lo tanto puede coordinar a una serie de investigadores, llamar y tener gente dispuesta como voluntaria, porque es un país muy grande. La fase 3 todavía no termina, están en proceso de hacerla. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México participa en la fase 3 de las pruebas clínicas de la vacuna Sputnik V. Agrega que serán entre 500 y 1.000 voluntarios que serán vacunados previa autorización sanitaria de Cofepris. El sitio oficial de la vacuna informa que el Laboratorio Farmacéutico de México, Dan Steiner Scientific, comprará 32 millones de dosis para aplicarse en nuestro país. No aclara si la cantidad es adicional a la que anunció el presidente López Obrador. La vacuna Sputnik V se diseñó en el Centro de Investigación de Virología y Biotecnología Vector, de Rusia. Está basada en una plataforma de adenovirus que ayuda al sistema inmunológico a producir anticuerpos. Se aplica en dos dosis con diferencia de 21 días. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, avaló la solidez de la vacuna. La revista científica The Lancet publicó los resultados de las dos primeras etapas de los ensayos de la vacuna rusa contra el COVID. También fue autorizada por India, Egipto y Nepal. El costo es de menos de 10 dólares por dosis doble, el equivalente a 200 pesos mexicanos. El Centro Gamaleya de Rusia tiene experiencia en el desarrollo de tres vacunas contra el ébola, otro virus muy peligroso. En la realización Roberto Díaz, Guillermo López Portillo, Noticieros Televisa. El Centro Gamaleya de Rusia